Diputados del Congreso de Guerrero buscarán mecanismos adecuados para rescatar lugares turísticos del puerto de Acapulco y reposicionar a nivel nacional e internacional a este destino de playa. En tribuna, el legislador local Rodolfo Escobar Ávila manifestó que derivado de los diversos fenómenos meteorológicos en la entidad se ha visto afectada la economía de los acapulqueños, dejando grandes pérdidas económicas por lo que propuso buscar mecanismos encaminados a atraer mayores turistas y además mejorar la imagen de Acapulco. Escobar Ávila pidió a los integrantes de la 60 legislatura implementar medidas estratégicas para mejorar los servicios de este destino turístico y así reactivar la economía, en especial la de los que se dedican a la prestación de servicios, además de desarrollar programas de esquí y buceo. ¡Gracias!